exactamente, esas son las declaraciones que ha hecho Jolly, las voy a poner para que no nos quedemos con ganas de haberlas escuchado ¿vale? pero tengo tengo muchas más, tengo esa, ese, vamos allá, vamos allá tengo muchos más de la Jolly aquí vamos con este esta es la Jolly hablando de ricos que tienen cohetes para escapar de la Tierra ¿vale? sí, esta es la Jolly astronauta ¿vale? Jolly astronauta adelante estos días estaba leyendo reflexiones en torno y en el grupo de también ahora de coordinadores lo hablábamos ¿no? de reflexiones en torno a las élites tecnológicas ¿no? y es curioso como nos señalan que son conscientes esas personas inmensamente ricas son conscientes y cito palabras literales que nos vamos al carajo y como nos vamos al carajo ellos y ellas lo que están haciendo es diseñar un plan B y el plan B tiene que ser para ellos y para ellas muy restringido muy pequeño pero fundamentalmente basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas es el mundo de los cohetes para escapar de la Tierra es el mundo del metaverso hablábamos ahora con los coordinadores las coordinadoras del metaverso o es también el mundo de sus mansiones fortalezas por ejemplo en Nueva Zelanda es el mundo que no queremos Nueva Zelanda esa no la había escuchado yo la de Nueva Zelanda la de Nueva Zelanda la había escuchado yo esta es la Jolly Astronauta sí tengo una foto por aquí en primicia a ver si os la puedo poner guardar aquí escritorio tengo una foto aquí en primicia de Yolanda haciendo una pregunta a a su querido amigo esta esta es esta primicia esta fue la primera pregunta que le hizo Yolanda Díaz a Puigdemont cuando le fue a visitar quisiéramos saber la respuesta por favor así que esta esta reportera por favor que nos ponga al día de realmente que que pasó en esa en esa reunión vale en esa reunión sería interesante saber cuál fue la respuesta de Charles sobre este este problema no estaría estaría muy bien la verdad luego tenemos muchas más Yolis sabéis que hay una Jolly Verdugo esto es como las Barbies no sabéis que hay una Jolly Verdugo mira fin do bipartidismo fin do résime pactado en la transición española una no bandaina proceso constituinte e tercera república emagua que efectivamente o no so monarca o no so historia pues no tibera a sorte histórica profunda civil también de ter pues cortado a cabeza guillotinado a un rey seguramente os feitos si fueran así serían diferentes sin lugar a dúbidas a no sa historia sería distinta ahí la tenéis ahí todavía iba de Zara sí ahí todavía sí exactamente y Zara ya es bastante lo que pasa que Zara aquí en España pues es es lo que es pero sí esa es la Jolly Verdugo que si por ella fuera le hubiera cortado la cabeza al rey luego tenemos a la Jolly Comunista vale que no se nos olvide que es esta que está aquí ahí está ahí está saludamos su insustituible papel en la puesta en marcha de la revolución bolivariana y sobre todo su pretensión de conseguir sacar de la exclusión social al 30% de los venezolanos y venezolanas reconocemos en él al más digno libertador Chávez ha retomado el sueño de la unidad de los pueblos de América el acuerdo del ALBA UNASUR la CELAC proyectos de emancipación la CELAC que hoy son ya una realidad gracias al liderazgo del compañero Hugo Chávez del compañero los pueblos del mundo necesitan la pronta recuperación de Chávez para que vuelva a ocupar su puesto de combate y conseguir entre todos un mundo más justo le damos la palabra al embajador de Venezuela esa es la Jolly comunista tengo otra Jolly por aquí la Jolly psicóloga esta Jolly que va preguntando siempre ¿tú cómo estás? ¿sabes? esta que se preocupa por cómo está la gente esa Jolly que cuando sale a la calle dice pues me he cruzado con una señora y está muy preocupada de que el pan ha subido 10 céntimos lamentablemente para ella Chávez se murió y no vuelve exactamente exactamente estaba afligida estaba afligida bueno ahí todavía no pero casi esta es la Jolly psicóloga atención estas son las preguntas que hace siempre preocupándose por sus rivales señora Bascar ¿usted cómo se siente? ¿cómo te sientes? ¿cómo se siente con la posibilidad de tener una persona que va con usted el señor Feijo no sé que tiene en su pasado el haber de unas imágenes y unas relaciones con un narcotraficante ¿cree que esto es normal en una democracia solvente? es una democracia solvente me parece normal es atacar así a una persona que no está yo a usted le he acusado directamente de encubrir a un pederasta pero le he acusado directamente aquí a la cara usted ha acusado a un señor el señor Feijo podía estar aquí y no está le pregunta a usted ¿qué le parece a usted esto? a mí me parece que usted tiene fotos gravísimas apoyando a Hugo Chávez apoyando a dictaduras apoyando la ruina de Venezuela y además me parece que el señor Sánchez le ha metido en el gobierno y es cómplice señor Sánchez sea serio por favor señora Bascal usted cómo se siente cómo te siente señora Bascal antes que nada antes de decir todas las andeces que te voy a decir ahora cómo te sientes qué tal estás esta es la Yoli psicóloga aquí ya la vemos ya de Prada y habiéndose pasado de peluquería en peluquería como decía este señor el otro día no me acuerdo cómo se llama ahora estoy espeso ya a estas horas y luego tenemos la Yoli estudiante hay una Yoli que si por ella fuera estaría estudiando filosofía atención yo voy a estudiar filosofía cuando tenga un poco de tiempo no sé si lo sabes yo voy a estudiar filosofía seguro hubo un momento que me llegué a punta de la UNED a filosofía pero luego me arrastró la vida de hecho leo mucha filosofía vamos y tengo filósofos en mi equipo y por qué no paras un poco también no porque me encanta lo que más me gusta en el mundo es estudiar yo voy a estudiar filosofía cuando tenga un poco de tiempo cuando tenga un poco de tiempo ¿vale? porque ella es una mujer súper ocupada y sobre todo más que nada porque utiliza pues eso la plancha para quitarse de los estreses ahí está ayer para Galicia uff dos horas duerme en campaña me encanta planchar porque me relaja le relaja y me paso horas casi todos los días planchando cuando llego de trabajar me concentra me fijo un punto y plancho plancho mi ropa y la de todo el mundo y la de todo el mundo eso es lo que hace para desestresarse de ese gran trabajo que hace y entonces ahora vamos a la Jolly viajera ¿no? la Jolly que le encanta ir de visita ¿no? y aquí la vemos pues visitando a sus amigos exhausta esta exhausta la vemos ahí exhausta de tanto trabajar este es el encuentro que tuvo con con el push de Mon y ahí está ¿no? está trabajando claro pero trabaja más que esto hace más cosas la Jolly viajera también hace estas otras cosas ahí la vemos de visita al papa un encuentro de 40 minutos o sea yo no es que aprecie mucho al papa pero lo tuvo que pasar mal este señor 40 minutos aguantando a esta señora mira, mira, mira exactamente para usted del gobierno de España lo ha hecho una empresa del levante español para usted del gobierno de España o sea automáticamente poniéndose ahí los galones ¿no? no pierden una para ponerse los galones que bonita qué bonita se la han bordado las santo padre está reciclado embajadora impresionante ¿verdad? ¿verdad? que llevaban todos los emigrantes ¿verdad? a Argentina vaya chaqueta santo padre también es una parte fundamental para nosotros esperamos que le guste santo padre es nuestra poeta una mujer que de alguna manera explica Galicia y además una mujer que cambió la historia también del mundo gracias Dios mío no sabe ni dónde meterse no sé quién está aguantando a quién más por si no lo entiendes esta vez ha podido reunirse con este señor 40 minutos porque claro hablan el mismo idioma porque si hablaran otro idioma que no fuera el castellano o el galego entre comunistas se entienden también eso es es verdad hablan más o menos el mismo idioma exactamente entonces si lo sacamos de ese idioma de comunistas castellano y bueno si el papa se hubiera a hablar galego pues también se pudiera ver pero eso sí como te toque uno que hable inglés ¿puedo preguntar primero una pregunta al ministro? voy a preguntar en inglés si quieres responder en inglés o en español o sea estáis viendo cómo mueve la cabeza ¿no? pues eso ¿no? le dice voy a hacer la pregunta en inglés y si quieres puedes contestarme en castellano ¿no? el argentino con faldas exactamente atención a este bochornoso momento de la Jolly aprende idiomas o sea se hace que o sea aquí hay algo que no entiendo ¿qué está esperando? ¿qué pasa? ¿al pinganillo ¿no? está esperando exacto lo sucedido en el fútbol en lo que ha ocurrido explica es bochornoso esto que estás hablando ¿no? o sea es bochornoso o sea esto es que es paverlo varias veces todos todos hemos visto que la periodista le dice oye te voy a hacer la pregunta en inglés y me contestas en castellano y ella está moviendo la cabeza como que está entendiendo ¿no? entonces la periodista adelante dice claro pues voy a hacer la pregunta como he dicho ¿no? en inglés ahí está mira cómo mueve la cabeza como si estuviera entendiendo el fútbol lo habrá entendido seguramente se toca la oreja como como que no el pelo claro la vano la mueve los labios sí sí ¿alguno que hable español me puede ayudar a traducir por favor? es bochornoso o sea es que esto es bochornoso si lo sucedido en el en lo que ha ocurrido explica la sociedad española es para la ministra la pregunta bueno esos son los problemas que tiene Yolanda ¿qué dijo Harry? ¿qué es lo que dijo? ¿cómo? si esos son los problemas que tiene no se entera ni traducido exactamente los problemas que tiene Yolanda de comunicación con el idioma inglés pues también tiene unos problemas de comunicación con el idioma castellano aquí una pequeña recopilación de todos sus lapsus lingüísticos porque ahora hay que llamarlos así no se puede llamar estupidez mental porque estuviéramos haciendo daño a gente que no se lo merece entonces estos lapsus lingüísticos de Yolanda son así a ver si soy capaz de explicar autoridades autoridadas os quiero dar las gracias en la fiesta del orgullo a tantas y tantas personas que lo habéis hecho posible era imprescindible convocar a los mejores y a las mejoras un fijo discontinuo Miguel lo normal es que estén nueve meses trabajando solo están en desempleo cuando están en periodo inactivo igual que la agricultura y otros sectores ¿y cuántos están en eso? no lo tenemos ese dato la pronta recuperación del comandante Hugo Rafael Chávez Frías reconocemos en él al más digno libertador ha retomado el sueño de la unidad de los pueblos de América son justamente los más débiles las más débiles débiles no se puede explicar la historia de nuestro país sin esa lucha que representó el partido comunista de España los ERTE no son parados los ERTE los hemos hecho para no destruir empleo a ver si somos capaces de explicarlo y me ayuda también el ministro Escribá tenemos 620.000 personas ahora son los trabajadores la parte física del ERTE personas que ya tienen el reconocimiento de la prestación pública de desempleo más allá de los 233.000 personas yo sé que esto requiere mucha dificultad que puede ser útil a nuestro país voy a dar un paso adelante hoy quiero ser la primera presidenta de nuestro país mira cantidad de burros ay Dios mío esta es la Yoli con problemas en el idioma castellano luego tenemos a la Yoli economista esa Yoli que da clases de economía no podía faltar en este recopilatorio de nuestra querida Yolanda Díaz las soluciones de la economía de la economía que ha profundizado el gobierno de España nos han demostrado que es posible superar un sistema económico despiadado sin alma que se fundan los recortes el olvido de las personas más vulnerables y que está anclado en la desigualdad y algo más la economía social ha logrado desmentir el interesado tópico de que el desarrollo económico de un país debe sacrificar inevitablemente unos ideales de justicia e igualdad que muy al contrario deben estar en el núcleo de nuestros sistemas políticos y económicos no sabe ni lo que dice no sabe ni lo que dice porque confunde unas cosas con otras esto es traer el comunismo económico a España pero claro si no es capaz ni siquiera de saber lo que el comunismo hace con la economía pues ¿qué puede saber esta de la amnistía? es inventarse dos amnistías más a las que realmente existen ¿no? aquí la tenemos hablo todos los días con el presidente del gobierno y desde el día siguiente a las elecciones estamos trabajando en este y otros asuntos no puedo desvelar mis conversaciones con el presidente del gobierno y también despaché con el presidente del gobierno al regreso de Bruselas con el señor Puigdemont los tiempos en política son claves creo que era el adecuado el día 2 de agosto salí desde Galicia diciendo que había que modificar el reglamento de la cámara para poder hablar en galego euskera catalán y otras lenguas estos días el próximo martes se va a aprobar el tiempo creo que fue el correcto el tiempo a veces es antecedente pero como hay negociaciones en curso creo que fue el correcto nunca desvelo ninguna conversación y no lo voy a hacer pero sí que digo algo estamos hablando de un acuerdo social y político atención no es una ley de amnistía no es una ley de amnistía en una ley orgánica de amnistía pero le antecede un acuerdo que es social cuando yo creo que el acuerdo social es que tienen que estar los empresarios los sindicatos y la sociedad civil dentro de ese acuerdo y la sociedad civil dentro de ese acuerdo ¿quién es la sociedad civil? ¿quién es? es político y cuando hay un acuerdo no cabe unilateralidad alguna quiero ser clara cuando hay un acuerdo no hay unilateralidad hay tres tipos de amnistía por ser sintética hay tres tipos por ser sintética o sea que podría haber 20 o sea está sintetizando 20 sí sí hemos pasado de la Jolly Smith a la Jolly Friedman exactamente podría haber 20 tipos de amnistías posibles pero bueno lo vamos a resumir en tres dos de los cuales son inventados o sea te sobran si fueran 20 te sobran 19 las amnistías que facilitan el tránsito el cambio de régimen político es nuestra amnistía del año 77 el cambio de una dictadura a una democracia hay las denominadas amnistías utilitaristas como hace la doble comilla en el aire las amnistías utilitaristas o sea útiles para la que a ellos les dé la gana eso es una amnistía utilitarista y entonces hace referencia a Rajoy creo que es son las que practicó tantas veces el Partido Popular la amnistía fiscal por ejemplo y hay amnistía fiscal ¿cómo mezclamos temas? amnistías para resolver conflictos políticos esta norma se encuentra en esta tercera posición pero yo le agradezco esta reflexión porque en términos jurídicos ni en términos políticos sociales es correcto comparar la situación del transcurso del régimen dictatorial más agresivo del mundo con lo que vivimos hoy no es comparable como un gran fracaso está diciendo que no es comparable entonces como no se puede comparar el proceso en el cual sufrimos en lo cual era necesario una amnistía para que todos vuelvo y repito volvamos a la casilla de salida sin el miedo de que cuando uno de los dos gobierne pueda meter al otro preso pues se crea el proceso de amnistía se borra el delito aquí nadie ha hecho nada por mucho que tú hayas matado por mucho que yo haya matado aquí nadie ha hecho nada volvemos a la casilla de salida y empezamos de nuevo pues se está comparando eso con 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 unos sinvergüenzas que lo único que han hecho ha sido robar dinero claro no pasa nada fugados de la justicia prófugos de que de los 10 años presos han estado 2 nada es comparar simplemente son comparaciones que no son justas está claro y luego pues bueno volvemos a realmente a lo gracioso de Yoli que es pues eso cuando se ofenden a estas cosas y coaba Yolanda Díaz en la vanguardia este fin de semana en una entrevista la falta de rigor político de Felipe González a la hora de referirse a la amnistía la vicepresidenta sí criticando falta de rigor sí político jurídico ella sí la habrá dado tiempo entre una peluquería y otra un ratito este comentario es una guerra le aseguro que le va a ganjar muchas críticas no no es la verdad es la verdad le dedica mucho tiempo sí exactamente no tiene esencia ninguna una mujer que dice estoy en un tren ¿vale? y ahora estoy conversando con un forajido ¿vale? y qué más y qué más lastimosamente es que esta es la verdad y la verdad duele lo hemos visto en los vídeos anteriores como Yolanda comunista era morena y despelucada y la Yolanda socialista progresista pues es eso la Yoli de las cosas chulísimas son las cosas que hacemos en el gobierno son chulísimas mis amigas que están siendo investigadas por prevaricar comunista y beata muy fan del papa nariz en tucán tú 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 can hice un plan cambiar patria por matria y que mi país sea menos patriarcal la ministra de europa con más parado soy fenomenal si hay alguna cagada es por culpa del partido popular tú 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 can quiero una matria formal liderada por el frente popular pues volver al 36 es mi prioridad el comunismo os dará cosas chulísimas y libertad si no me votas a mi irás al gula chulísimas las subidas de cuantas a los autónomos para pagar todos nuestros caprichos y chiringuitos vamos a crear puestos de funcionarios y en lo privado me voy a cagar tú 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 can quiero una matria formal liderada por el frente popular pues volver al 36 es mi prioridad el comunismo nos dará cosas chulísimas y libertad si no me votas a mi irás al gula a mi 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 cosas chulísimas ese es el especial de Yolanda día de hoy ha hay